hola amigos de youtube en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo para que puedan ustedes armar en casa una antena muy potente la verdad con muy buena definición y buen alcance con artículos de desecho material de desecho mejor dicho este vamos a necesitar un una parrilla de ventilador este es un ventilador importado un ventilador chino bueno ya no tuvo reparación entonces es una parte que no tiene utilidad para otra cosa en este por el momento y vamos a utilizarla como deflector este vamos a utilizar la parte de enfrente que es la que tiene la la parte plástica aquí voy a tener otro modelo que vamos a utilizar la parte trasera y es como con una solamente con un detalle una variación más pero esta es muy buena también vamos a necesitar una lata de aluminio cualquiera este una pija y arandela y este vamos a necesitar un para hacerlo más práctico y más sencillo y que no gasten prácticamente nada vamos a utilizar un palo de madera o un pedazo de madera mejor dicho un tramo de los de que se utilizan en las escobas y vamos a cortar solamente un pedacito ahorita les voy a mostrar bueno esto es un tramo de de madera circular también de desecho vamos a cortar nada más un pedacito pequeño aproximadamente unos 5 centímetros vamos a hacer el corte y regresamos bueno ya hicimos el corte va a ser un pedacito nada más a este le vamos a hacer unos barrenos de los dos lados yo tengo un pequeño taladro con ese vamos a hacer los barrenos bueno vamos a hacerle un pequeño hoyito en el centro esto es sólo como guía lo pueden hacer este se gustan con un clavo y luego lo vuelven a sacar aunque es un poquito más difícil para que quede bien centrado el tornillo y vamos a meter aquí un tornillo tipo pija para que vaya a ser un pequeño taladro para que vaya apretando bueno aquí marco el centro aproximadamente para poder este pues no es necesario que quede en el centro nada más para que sea un aproximado vamos a hacer un barreno también aquí ahí tenemos para que posteriormente atornillemos el pedacito de madera por el otro lado con un tornillo y con un tornillo con un tornillo y lo vamos a sujetar a que quede firme bueno aquí ya tenemos asegurado el el pedacito de madera por el otro lado por el otro lado con un tornillo y ahora vamos a la lata que lo que tenemos que hacer es quitarle esta parte con unas tijeritas con unas tijeritas para poder acceder al interior y atornillar esta lata a este pedazo de madera bueno bueno aquí ya despejamos la parte de arriba de la lata y vamos a proceder a hacerle un barreno también en la parte de abajo del 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 botecito de de aluminio con el taladro también y como les comento pueden hacerlo tal vez con un clave con un parámetro 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 ahí ya quedó y lo que vamos a hacer ahora es colocarlo vamos a atornillarlo aquí por la parte de arriba con un desarmador largo pero vamos a conectar un cable primero vamos a cortar dos cables uno va a ir en esta parte de aquí en uno de estos tornillos que sujetan el plástico y el otro va a ir en la lata uno aquí y el otro tenemos un pedacito de cable vamos a bueno aquí son dos de aquí salen los dos este es cable para bocina vamos a sacar dos pedazos vamos a apelarle los dos extremos y al otro también pero vamos a hacer la conexión primero ahí para que la alcancen a ver de cómo vamos a proceder de cómo vamos a proceder para hacer el la conexión del cable aquí primero vamos a poner una rondana una arandela común después vamos a introducir el tornillo bueno este este desarmador tiene imán procuren que sea imantado para que puedan colocarlo sin ningún problema hasta el fondo ahí se puede ver ya tengo el tornillo pasa de este lado y aquí vamos a enredarle el alambre el cablecito de preferencia haciéndole una circunferencia y que quede un pequeño circulito también para que no se desamar cuando cuando estemos atornillando entonces vamos a colocar el cablecito aquí y entonces vamos ahora sí a proceder a atornillarlo en su lugar en el lugar a donde va a ir ahorita les muestro como como quedó bueno aquí ya tenemos el cable atornillado y este la lata está ya perfectamente atornillada sobre el pedazo el tramo de madera y el tramo de madera bien atornillado aquí lo que vamos a hacer con el siguiente cable es el mismo procedimiento vamos a pelarle las dos puntas y en uno de los tornillos que va sujetando el plástico del centro vamos a dejar atornillarlo un poco y vamos a hacer el mismo procedimiento poniendo el cable alrededor del tornillo y este sujetarlo bien volverlo a colocar aquí lo que vamos a hacer también este para que haga contacto perfectamente con el metal vamos a rasparle con un cúter aquí y a quitarle la pintura porque estos depiladores vienen pintados y este vamos a a rasparle bien aquí alrededor y de ahí vamos a hacer la conexión para que haga contacto con el metal para que quede más limpio con el mismo taladro voy a a limpiar alrededor donde va el tornillo ahí ya quedó listo y vamos ahora a colocar el alambre ya con el tornillo en este punto aquí lo vamos a atornillar ahí está y para que quede protegido ese esa unión vamos a aplicarle un poco de silicón un poco de silicón lo vamos a aplicar en el en la unión bueno en el tornillo en el contacto para que dure más nuestra conexión ya que están hechas las dos conexiones de los cables las pasamos por la parte posterior y aquí vamos a conectar el cable coaxial directamente directamente no vamos a utilizar esta vez acoplador la idea es de que no se gaste absolutamente nada en este tipo de antena ya nada más sería cuestión de tener unos metros de cable con su campana una campana que va ya directamente al televisor la parte bueno aquí ya tenemos el cable coaxial de un lado va a ir la campana que va al televisor y de este lado del otro extremo vamos a apelar el cable vamos a sacar lo que es la orilla sobre un costado y el centro pues también dejarlo libre completamente para poder hacer las conexiones una aquí y otra aquí lo largo del cable pues ya dependerá de las necesidades de su domicilio a donde se encuentre su televisor y de preferencia pues para poderla sacar al exterior este lado el que va a tierra es el que vamos a conectar a lo que es la parrilla del ventilador que viene siendo este este punto este cable va a ir a la orilla y lo vamos a a enrocar aquí y el que va a la lata va a ir al centro de el cable coaxial de preferencia yo lo voy a soldar con un cautín y lo voy a aislar bueno ya está hecha la la conexión y ya se podrá conectar a su televisor con el otro extremo aquí lo que vamos a hacer es procurar sujetarlo firmemente con unos cinturones de plástico yo tengo estos pequeños y aquí los voy a asegurar para que no se suelten y que quede más firme el cable el cable con la la unión que tenemos ahí de esta manera va a quedar más sólido y también este ya la manera que pueda usted sujetarla depende de de la imaginación ahí queda ya hecha la conexión y ya está lista la antena para usarla esta la va usted a colocar en el exterior puede ser en el interior también me ha dado buenos resultados y ya la manera de sujetarla ya este aquí hay pues muchas muchas maneras de sujetarla se le puede atornillar aquí otro tubo hacia abajo ponerle aquí un alambre para engancharlo si ya sería cuestión de acuerdo a sus necesidades bueno eso es todo nos vemos en el próximo video y muchas gracias por su atención